¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Para Toda Mujer, aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC, 1 de junio, pasa así, rapidísimo el tiempo, increíble, le damos la bienvenida al mes número 6. Y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes 60 minutos destinados pura y exclusivamente para la familia santiagueña, así que se queden ahí detrás de la pantalla para poder informarse de todo lo que tenemos para contarles en un ratito nada más. Entonces, antes es momento de agradecer a nuestra querida Liliana Palacio, como siempre, a ella por el make-up, por este peinado, por estas ondas. Muchas gracias Liliana Palacio, un beso para vos. Gracias a las chicas de Montesco Tendencia. Miren lo que es este blazer, estoy copada con este color lila, hermosa con la remerita y pantalón de jean. Muchas gracias a las chicas de Montesco Tendencia. Y miren lo que son estas botas de Ana de Kieb. Están espectaculares. Así que gracias a las chicas de Ana de Kieb también y ellas que están pendientes siempre de cuál va a ser el outfit para cada programa. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, les decía, tenemos un programa muy lindo, muy interesante. Esto de la comunicación, qué es comunicar, sabemos escuchar. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad, la vamos a presentar antes a Gaby Sosa. Ella es mentora en venta y también coach. Gaby, por acá. ¿Cómo estás Gaby? Qué lindo. Muy bien, hola. Ahora nos besamos, ahora nos podemos besar. Qué lindo, me encanta esto de los besos. Gaby, bueno, un placer tenerte aquí nuevamente con nosotros. Qué lindo que te quedas de rojo, Gaby Sosa. Estamos con los blazers a full. A full, bueno, es la época del año en la que aprovechamos para taparnos un poco las mujeres. Y bueno, estos colores que están de moda, el rojo, el lila, el verde, el azul, todos los colores que están de moda. Bueno, pero no vamos a hablar de moda con Gaby, vamos a hablar acerca de esto. Comunicación efectiva en el ámbito laboral. Bueno, te cuento un poquito cómo surge esta temática que hoy en día, digamos, muchas organizaciones le están solicitando para lo que es la mejora de la cultura en el trabajo. En estos momentos se está dictando un taller en el nodo tecnológico que está organizado por la IPAP, que es el Instituto Provincial de Administración Pública, en conjunto con una consultora de la que soy parte, digamos. Y estamos llevando esta temática para todos los empleados de la Administración Pública. La idea es poder trabajar en la manera de ser, en lo que significa la atención al ciudadano, ¿no? Bien. Y poder estar mejor preparados, no solamente en lo técnico, sino en esto de ser y estar para el otro. Bien. Y ser servicio, digamos, mejorar. Y está buenísimo porque muchas veces los empleados públicos, sean provinciales o nacionales, son criticados. Entonces, está bueno que se los pueda capacitar, que se los pueda entrenar también. Sí, sí, totalmente. El tema de la comunicación nos atraviesa a todos, no importa en qué área estemos, ¿no? Pública, privado, como bien dice Susana. Entonces, a mí me parece un muy buen momento para contarle a la gente que todavía se pueden anotar. Ya es el segundo encuentro, van a ser cuatro talleres. Los días jueves hay dos comisiones, a la mañana, a la tarde. Y, bueno, el público es variado. Va gente referida a la salud, por ejemplo, al área de la salud. Gente de IOSEP y de otros organismos también. Y allí lo que se trabaja es el lenguaje y la comunicación como una herramienta. No solamente aprender a hablar con el otro, sino a conversar. Porque uno puede decir muchas cortas, ¿no? Es importante que los integrantes, digamos, de una organización sepan conversar y sepan comunicarse. Nosotros trabajamos el tema de las conversaciones como si, usamos una metáfora en el coaching, como si fuera una danza circular. ¿Y por qué es esto? Porque normalmente venimos de un modelo de comunicación tradicional o mecanicista, ¿no? Donde lo que más importaba era el emisor y el mensaje. Poco importaba, ¿no? El receptor. El receptor. Y hoy en día lo que queremos con la comunicación productiva es qué impacto estoy causando en el otro. Cómo digo lo que digo y de qué forma me relaciono. Porque hay un autor que a mí me atraviesa y me encanta, que es Alejandro Marchesán. Que él dice, siempre estamos a una conversación de distancia, ¿no? Qué bueno que está ahí. Eso está muy bueno porque a veces nos faltan conversaciones y no llegamos a entendernos con alguien o inclusive con nuestro cliente o con el usuario. Porque tal vez no hicimos la pregunta que podríamos haber hecho en ese momento. ¿Qué necesita? ¿Cómo lo quiere? Y bueno, es estar primero preparados nosotros para poder aportar al exterior. Es fundamental, ¿no? Trabajar en cada uno el tema de la comunicación interna, digamos, y para después poder expresarlo a lo interpersonal, digamos. ¿Cuáles serían esas claves, no? Para poder tener una buena conversación, para poder llegar, digamos, a nuestro cliente o a nuestro receptor. Lo primero es escuchar efectivo. Es decir, escuchar comprometidamente. Sí. O sea, con todo mi ser, con mis cinco sentidos puestos acá, el tema de la presencia. Bien. Vos estás hablando y yo no estoy haciendo otra cosa más que con mi corporalidad y con mis oídos escuchándote, ¿no? No estoy mandando mensajes, pensando en lo que tengo que hacer cuando salgo de aquí. Porque muchas veces pasa eso, que estoy haciendo una pregunta, pero mi cabeza está que, bueno, salgo de aquí, tengo que hacer algo. Entonces, estar involucrada con la persona es fundamental, ¿no? Sí, totalmente. Estar involucrada, eso es el escuchar efectivo. También el tema de poder tener un hablar responsable. ¿Qué significa esto? Que yo tenga claro algunos actos del habla, que eso se los traemos a la gente en el taller, que es una afirmación, cuando es un juicio, cuando es una declaración lo que yo escucho, para no malinterpretar lo que me está diciendo el otro, ¿no? Porque a veces por querer acaparar o abrazar todo lo que me dice, termino confundiendo las maneras, los términos. Capaz que no me quería decir, ese color no te queda bien. A lo mejor me quería decir otra cosa y yo me adelanté, ¿no? Lo interpretaste. Lo interpreté porque tengo esa conversación interna y, bueno, que no ayuda en la conversación. Entonces, son como distintas claves, que le llamamos, que van a permitir mejorar las relaciones. Porque todo esto, el fin del curso es que las personas que pertenecen, en este caso, al ámbito público puedan mejorar las relaciones entre compañeros de trabajo, con sus jefes y con el público en general, con los usuarios. Recién hablabas de esto, de saber identificar cuándo, por ejemplo, es un perjuicio, cuándo es una afirmación. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por ejemplo, las afirmaciones requieren evidencia, por lo general. Entonces, si yo digo, este saco es rojo, tiene que haber anteriormente alguien que haya dicho y establecido y consensuado con un equipo de personas de que esto es rojo. No es algo que estamos inventando o delirando las dos o interpretando. Es rojo porque alguien lo dijo antes, ¿no? Aquí está la evidencia. ¿Cómo sería llevarlo al ámbito del trabajo? Si yo le digo a mi jefe, este trabajo lo hice tal día, tal hora y tengo cómo demostrarlo, tengo un archivo, por ejemplo, que tiene la fecha, el horario. Entonces, no hay nadie que lo pueda, digamos, tirar abajo a eso. Bien. O sea, si yo tengo la manera de comprobarlo, si es relevante lo que estoy diciendo y tengo cómo demostrarlo, entonces estoy afirmando. Pero podría ser un juicio, lo que decíamos antes, que yo digo, ese color no te favorece. En realidad es mi mirada, es mi apreciación personal. En ningún lado dice que ese color no te favorece. Bien. Entonces, una vez que tengo esas distinciones, que no es difícil, digamos, cualquiera de nosotros lo puede entrenar y desarrollar a esas habilidades, va a ser más fácil a la hora de conversar. Como si fuéramos pescadores, ¿no? Yo estoy hablando con vos. Como que voy interpretando realmente qué es lo que me quieres decir. Tal cual. La idea es esa, que yo logre escuchar e interpretar lo que vos me estás diciendo. Bien. Sin poner mis juicios, porque a veces terminamos en discusiones... Innecesarias. Innecesarias, que no nos llevan a nada y en realidad no sumas a la relación. Bien. Lo fundamental es que podamos aportar nuestro, digamos, nuestra mejor manera a la construcción de esta relación que queremos con el compañero de trabajo, con el jefe, con el usuario. Queremos poder generar una confianza. Bien. ¿Lo seguimos hablando? Dale, dale. Seguimos con Gaby en un ratito nada más. Se queda en ahí, ya volvemos. No te vuelvo a amar.